Hola a todos, bueno como veis estoy aquí con mi cajita de Star Wars y si habéis leído bien la descripción voy a hacer una historia absurda, así que vamos a menear la caja para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, bueno cartón sí, pero trampa, los tramposos son Eva y Antonio, así que a ver si sale algo relacionado con Halloween, no sé The Ring o Buffy o yo qué sé, o Stranger Things por ejemplo tampoco salía mal, ¿no? A ver si aprovechamos que es Halloween en PortAventura, pues mira Buffy caza vampiros hostia, qué suerte suertísima tío, y a ver, a ver depende de lo que salga se puede enlazar bien porque Buffy con estas temáticas fantásticas de magia y cosas de estas pero no sé mira aquí hay uno ¿en serio? ¿los vengadores? a ver, esto es complicado complicado porque no pega para nada Buffy ni los vengadores pero bueno en cosas peores me he visto y creo que puedo sacar algo interesante así que vamos a ello nuestra historia transcurre en Sunnydale, un bonito pueblo bueno, bonito siempre que no es atacado por vampiros ni por demonios ahí se encuentra nuestra heroína de la historia que es Buffy Summers la cual la verdad está muy contenta de que hace más de un año no suceda nada raro en su pueblo como todos los días se dirige al instituto y ahí se encuentra con Gilles Willow y Shander que como hace mucho tiempo están discutiendo de que algo malo va a pasar que hay demasiada tranquilidad y Buffy que ya está harta de día tras día y tras día de escucharlos les suelta un discursito les dice a ver chicos bro basta ya ¿qué pasa? no puede haber tranquilidad hemos luchado con una diosa que quería destruir el mundo con un vampiro que quería matarme y quería convertir a todo el instituto en vampiros con un alcalde que adoraba a Satán a ver ¿por qué no va a haber tranquilidad? ¡ya toca! y entonces de repente el cielo estas son las nubes ¿vale? oscureció todo y empezaron a caer rayos y todo se volvió negro Buffy se encontraba súper incómoda se encontraba bastante rara desorientada abrió los ojos y se sorprendió a estar al estar en Nueva York ¿qué hacían en Nueva York? muy bien no lo entendía se miró su ropa vio que iba vestida como con licra negra que su pelo era pelirrojo ¿qué le había pasado? no lo entendía muy bien vio a Shander y le vio vestido como un vikingo ¿vale? y con un enorme martillo algo extraño pasaba a su lado estaba Willow que iba vestida con una capa roja ¿vale? iba en plan hechicera no entendía o sea Buffy estaba ahí flipando y al otro lado estaba Gilles vestido con un uniforme con una estrella de azul y rojo o sea ¿qué hacía Gilles con esos colores? Shander se despertó y al mirarse entre ellos se quedó flipando y gritó súper contento ¡Waah! ¡Soy Thor! ¡Soy Thor! ¡Mi héroe favorito de los cómics! Buffy se quedó más alucinante y dice ¿cómo? ¿de los cómics? entonces todos se reunieron y llegaron a la conclusión de que se habían convertido en personajes de cómics ¿vale? que eran los vengadores o lo era el Stephen Strange Shander era Thor Buffy era Viuda Negra y el Gilles era Capitán América ¿vale? ¿por qué se habían transformado? ni idea empezaron a especular ¿será un demonio? ¿será algo? entonces Willow pensó quizás es un hechizo alguien lo suficientemente friki ha hecho un hechizo a un cómic de Marvel y nos ha transportado a su universo tenemos que encontrar a esta persona y destruirlo o destruir el hechizo para poder volver a casa ¿vale? pero claro esto no les va a resultar fácil porque si ellos son héroes en ese mundo también habrá villanos de los cómics Marvel y efectivamente cuando salen ahí del edificio donde estaban las torres de los vengadores se encuentran con Skrulls con Ultrones o sea con un montón de villanos claro ellos están descolocados tampoco conocen los superpoderes bien de los héroes en que se han convertido bueno excepto Shander que está disfrutando ahí con el martillo ahí pegando guantazos adiestro y siniestro vale Gilles no es lo suyo ser un cast así con un escudo pero lo intenta bien y Buffy también disfruta porque es una experta en artes marciales en lo alto de otro edificio se encuentra alguien que también ha sido transportado a ese mundo vale no sabe muy bien por qué y ese es Spike que los observa no sabe muy bien si ayudarlos o no Buffy es su enemiga si esos personajes raros la matan mmm él sale ganando pero claro está en un mundo extraño para él y debería ayudarla para volver a la realidad ¿no? así que se pone un uniforme extraño que ha encontrado una armadura una armadura roja y amarilla y se dirige a ayudarlos vale aparece ahí se empieza a cargar los ultrones todos flipan no sabe muy bien quién es y cuando levanta el casco todos se sorprenden Spike eres tú ¿por qué nos ayudas? entonces él dice a ver igual como vosotros estoy atrapado en este mierda un mundo y quiero volver a la realidad así que no me queda más remedio que 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 ayudaros o sea es lo que hay no creáis que a mí me gusta ayudaros pero bueno si volvemos a la realidad os volveré a matar claro Buffy se sorprende porque hacía mucho tiempo que no lo veía donde estuvo metido ese año vale pero bueno tienen que encontrar al friki que ha hecho ese hechizo no sabe muy bien por dónde buscar entonces Sander que es el friki del grupo vale recuerda que en una película no empieza a imaginar los sitios importantes del universo Marvel la torre Stark de los de Avengers vale y el de Google pero no sé no sé yo si fuera un friki un friki malvado ¿dónde me escondería? ya lo tengo la escuela de mutantes de Charles Xavier y allí se plantan vale Willow hace un hechizo teletransportador y se teletransportan hasta ahí ojo Plothole me estaréis preguntando si Willow puede hacer un hechizo teletransportador porque no se teletransporta al mundo real porque no le sirve vale ya está Plothole cerrado lo tenía que lo tenía que aclarar vale entonces llegan a la escuela de los mutantes y allí bueno se dan cuenta que todos los X-Men son malvados y se tienen que enfrentar a ellos y el líder de ellos es Anthony 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 ha encontrado un hechizo vale y él siempre había querido ser importante ser poderoso tener poderes sí que es cierto que domina la magia a nivel usuario digamos pero siempre ha soñado con vivir en un mundo de cómic y lo ha logrado y por supuesto va a hacer todo lo posible para que Buffy no le derrote así que manda a Logan manda a Tormenta a Pícara y a quien más podría a Gambito vale Cíclope contra Buffy y los Vengadores vale todos se sorprenden Chander está ya alucinado lo ves lo Tormenta los adoro los adoro los adoro Willow está un poco cagada de miedo porque no sabe quiénes son esos personajes y Buffy dice bueno no son reales vamos a patearles el culo como si fueran cualquier otro demonio todos empiezan a luchar pero claro cuál es el problema están en un mundo de cómics los villanos se derrotan fácilmente los héroes no tanto y cada vez que parece que han destruido a un X-Men vuelve a salir de la casa entonces Willow que ya se ha convertido en la hechicera suprema vale sin querer activa su ojo de Agamotto para el tiempo y entonces dice esta es mi oportunidad entra dentro de la casa roba el libro de hechizos que ha utilizado Anthony y vuelve con Buffy y sus amigos vale entonces vuelve a activar el tiempo y una vez con el libro todos los personajes de cómic vale desaparecen pero claro el problema hay que volver al mundo real Anthony dice que no que no les va a ayudar que ese es su mundo que ellos deben morir entonces Buffy le pega una hostión que lo deja tonto dice hay que volver al mundo real vale la fantasía está muy bien en tu cabeza pero nosotros no queremos estar aquí queremos estar en Sunnydale vale con nuestra vida con nuestra tranquilidad matando demonios y vampiros pero tranquilamente Anthony no quiere no quiere no quiere Willow está ahí leyendo el libro vale que en un principio le extrañaría porque había cosas que no había visto nunca pero como tiene los poderes de Stephen Strange pues le resulta muy fácil entender el libro y hace un hechizo que le retorna a Sunnydale una vez en Sunnydale bueno Spike intenta matar a Buffy vale pero esta le pega una patada este se va y dice prepárate porque muy pronto volveré y no vendré solo Spike desaparece y entonces todos vale Gilles Willow Chandler se quedan mirando a Buffy y ella dice vale si teníais razón tanta tranquilidad nunca es buena desde aquel día Buffy siempre ha estado al loro cuando ha habido mucha tranquilidad no ha bajado la guardia y ella y sus amigos siguieron en Sunnydale destruyendo monstruos vampiros y diablos por su parte Anthony sin su libro de hechizos no sabía muy bien qué hacer estaba en el mundo real no quería seguir viviendo pero por suerte conoció a otros dos tipejos que no recuerdo cómo se llaman o sea llamémosles Brad y Dylan vale pues ponerles un nombre y los tres se unen vale y crean un trío maligno para destruir a Buffy y sus amigos ya que el hechizo de hacer realidad los cuentos o en este caso un cómic vale de los vengadores pues no va a volver a hacer efecto porque Willow se ha llevado el libro y colorín colorado esta historia absurda pues se ha acabado y menos mal que se ha acabado porque fue esa absurda de cojones o sea no sé si tiene sentido he metido por ahí los X-Men vale en los cómics hay X-Men que son vengadores así que me he tomado la libertad espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like si no os ha gustado pues lo siento esto de improvisar hoy no estaba inspirado no estaba muy inspirado sinceramente y os recuerdo vale que el domingo como muy pronto vale igual el lunes tendréis un videoblog de Halloween vale porque como no estaban todos los espectáculos desde el primer día pues no quería dejar un videoblog incompleto y ahora sí que sí me tengo que decir esa gran frase que todos sabéis que es esto es lo que hay un videoblog